Bienvenidos a otro vídeo más acá, la vida entre países Aquí estoy en este río Eriston, aquí en Sur Carolina Y este río se ve así oscuro, porque es color negro, ese es el color Es porque así es como pasa por acá en Sur Carolina Y por eso quería grabar por acá para que lo viera Ese es el color, no es que esté sucio el río, sino el color negro de este río Eriston Estamos acá en Orangeburg, ya estaba mencionando el otro lugar Pero este es Orangeburg, aquí en Sur Carolina Voy a seguir grabando por acá en la orilla para que ustedes puedan ver cómo se ve este río Y este es el lugar para pescar, aquí vienen mucho a pescar Y vamos a mostrarles por acá Vamos a seguir mostrando por acá que están en la orilla del río estos árboles Creo que se ven como ciprés Vemos que tienen muchas raíces Y aquí vamos a ver a alguien pescando por acá En el río Eriston Pero que no tuve tiempo No vine a pescar por acá Pero otro día que venga voy a Venir a pescar y a ver qué clase de pescado hay Amigo Vale Estaba pescando ahí, ya va Entonces va para otro lugar Vamos a ver Allá vemos a una persona pescando Vamos a ver si Llegarro pescado Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Llegarro miro ¿Lo 물�o? Creo que va a pescar Vamos a ver Vamos a ver ¿Vβα a pescar al barco? ¡Qué bien! ¡Si! Son lugares donde vienen a pescar, aquí se nota Se ve el que vamos a seguir aquí la grabación que hay unas piedras y aquí hay un parqueadero y así como se ve acá está un parqueadero para traer las lanchitas ahí está esta troca traen sus lanchitas y lo meten acá y se vienen a la pesca o a caminar aquí en el río entonces se ve que es algo hondo en el río ah o si aquí está el bajadero desembarca bajan la troca con la lancha y ya se van ya aquí puede venir uno a pescar también bien Vamos a seguir el recorrido para mostrarles por acá, como hay muchos árboles, ahí está la sombra, ahorita es tarde pero siempre aquí hace sombra, ahí se ven algunas frutas o no sé, están bien bonitas, no pueden notarlas como que fueran pelotitas, ahí se ven, puras pelotitas, es ciprés puede ser, tienen muchas cosas y 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 vemos que acá hay también como para venir a comer ahí están las mesas y ahí pueden jugar los los niños y 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